Ponte, ponte, tiende, tiende el futuro Ponte, ponte, 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 tiende el futuro Ponte, 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 tiende el futuro Ponte, 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 ponte el futuro 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 Ponte el futuro Ponte, ponte el futuro 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 Yo hice la voz de un personaje Protagónico para el videojuego De una empresa paisa Llamada Indie Level Studio Pues toda la parte del diseño sonoro Les voy a compartir el videito Aquí detrás para que lo puedan ver Es hermoso Es hermoso el trabajo Si el estudio nos deja Nos comparte mi pantalla que estoy compartiendo Para que vean de qué estamos hablando más bien Súper lindo Con sonido ojalá para que escuchen No sé si ustedes pueden Escuchar mi sonido No va a salir tu sonido Tendremos que escuchar solo el audio Nos tomaste Por sorpresa pero se vio una sorpresa Muy buena Súper lindo Ustedes pueden conseguir Este video Pero cuéntenos más Mientras va sonando ahí de fondo Bueno, Jeanne de la Estona que es una mujer francesa De los años 1600 Hace muchos siglos Esto es un videojuego de una historia De la vida real De una mujer Que tuvo en su vida muchas vivencias dolorosas Tristes De lucha De poder femenino Y para hacerles la historia Lo más breve posible Ella fue la fundadora De la compañía de María Que es la entidad Que pues tiene como toda esa filosofía De muchísimos colegios de mujeres En todo el mundo Y este videojuego fue pues impulsado por el Colegio de la Enseñanza En Medellín Y es una manera didáctica y diferente de enseñarles a las niñas De la historia y antecedentes de su filosofía y de su colegio Y tuve la fortuna de ser seleccionada como la voz Como para encarnar la voz de Jeanne de Lestonac Y ha sido pues un trabajo desde mi carrera de voiceover De los más impresionantes Porque esta mujer y este proyecto me siguen dando muchas alegrías Muchas satisfacciones Fue un trabajo pues duro desde la parte vocal Porque hicimos muchos capítulos La versión en español También hice la versión en inglés Y hacer Jeanne de Lestonac a mí Me sacó muchas cosas de mi esencia Comparto con ella que fue una mujer muy fuerte Y yo como Sara me siento una mujer muy fuerte Que siempre va como detrás de sus ideales Estoy demasiado apasionada por cada cosa que hago en mi vida Desde mi vida como cantante Mi vida como locutora Y este proyecto me trajo muchas alegrías Sobre todo porque también Todo el trabajo que hay detrás El equipo Que ha sido un equipo también súper empeliculado Y pues hay un resultado 100% de calidad Muy hermoso Cada vez que me muestran avances de la gráfica Porque este proyecto sigue O sea sigue en desarrollo el videojuego Todavía no se ha lanzado oficialmente Pues cada vez que me muestran cosas nuevas Soy como wow ¿Para dónde más van a seguir? Porque cada vez hay cosas más hermosas Y pues fui premiada por un evento a nivel internacional Internacional Sí O sea es un proyecto que se llama los Voice Arts Awards Son unos proyectos de la Society of Voice and Science Y me gané un premio Realmente es mi primer premio internacional de la vida En mi carrera como locutora Gracias a Janet No lo hago Gracias a ti ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que ustedes van a poder encontrar este juego En nuestra landing de juegos y discos Entonces justo aquí abajo van a poder descargar y jugar el juego Aquí está Ojalá también puedan escuchar todo el trabajo que se hizo Pues no solo lo digo por mi voz Sino por el diseño sonoro tan hermoso La música es impresionante Y la gráfica es hermosa La historia es muy bonita también Sean religiosos o no Pues yo no soy religiosa Soy un creyente muy espiritual Pero pues obviamente encarné una persona completamente católica Y yo no soy completamente católica Pero ese es el reto de ser un voice actor Y un voice talent Como que llegan a nosotros proyectos de personajes que no lo somos Pero tenemos que transformarnos en ellos Y ese es un reto súper grande desde la parte vocal E interpretativa y actoral Y hacer Jeanne de Leston Act Tuve una carga emotiva muy fuerte Porque fue una mujer que tuvo diferentes sucesos en su vida Muy dolorosos, muy difíciles De levantarse después de haber caído muy profundamente Pero también de lograr cosas muy grandes Y todo eso lo tuve que lograr yo transmitir a través de mi voz Y fue pues un reto gigante Que me sigue dando muchas alegrías Que me sigue haciendo sentir súper orgullosa Y súper enamorada de mi trabajo Y yo tengo que agradecer muchísimo a Indie Level A Zenit Infinity Y a Jeanne de Leston Act Una mujer que existió en la vida real Y que hoy en día me da pues la satisfacción De poder encarnarla y contar su historia en primera persona Porque yo en el videojuego hablo como si yo fuera Jeanne de Leston Act Y hacer la versión en español y en inglés Eso, pues hacerla en inglés O sea, eso es otro reto también muy grande Logramos un acento muy interesante Porque no querían que sonara latino Y pues yo no he vivido en Estados Unidos Yo soy bilingüe Pero pues tengo acento Soy latina Y fue muy interesante que en Estados Unidos Escucharan y dijeran ¡Ay, es francesa! Y yo ¡yes! Y yo estaba estudiando francés Es que esto es muy bonito Porque son como los regalos de la vida Yo estaba casualmente estudiando francés Porque sí Porque quiero estudiar francés Y me llega este proyecto a la vida Donde hay que hacer cosas en francés Y digo yo ¡Wow! Todo tiene que ser tan perfecto Esto era para mí Es un regalo muy lindo Y me sigue haciendo muy feliz Haber sido muy grande Sala, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por esta invitación express Y que siga creciendo la industria De los videojuegos en Corea Y acá se están haciendo cosas muy impresionantes Hay unos grandes equipos de trabajo Grandes desarrolladores Graficadores Y pues obviamente también por acá Hay voces que quieren ser parte De esta industria tan hermosa Que es la industria de los videojuegos Muchísimas gracias Sala Gracias por tu muestra Y por tu trabajo Y mira que en este campo Hemos también tratado de eso Junto a Wacom Y junto a Tangeran Divugando Hemos tratado de pasar clips Por lo menos en casa Todas las presentaciones relacionadas Con el tema de videojuegos Cindy Creamos el showroom Creamos el game jam Con el apoyo por supuesto De Julián Y yo creo que ya toca Empezar a redoblantes Y pasar a lo que vinimos A la premiación de nuestro game jam Porque hay ansiedad en el aire Entonces yo creo que Sandra tú tienes los resultados finales Tú tienes los resultados de quién se ganó En este caso El segundo lugar Que es la graficadora Pequena Julián Que nos ayudas allí Con una primera pantalla Eso es La Inco ¿A quién le entregamos Esta Incus Espectacular Que tiene el placer de usar? Bueno Quiero comentarles Antes que nada Que para nosotros Es una sorpresa No teníamos ni idea Que iba a existir Una premiación Y eso nos parece súper bonito Porque significa entonces Para los desarrolladores Pues que están haciendo Un trabajo especial Estas votaciones Fueron exclusivamente Hechas por el público Entonces pues Todas las personas Pudieron participar Entrar y votar Y pues el segundo lugar Se lo lleva Ojarrasquín De hecho Este es un estudio Colombiano Que se lleva El segundo puesto Es un juego Que habla también Sobre el medio ambiente Y muchos de los juegos Que ellos hacen Es justamente Sobre el medio ambiente Y la naturaleza Y el bienestar De las personas Increíble Bueno pues Muchas gracias Para ellos Recuerden Campuseros Que los juegos Todavía están disponibles Todavía pueden ir A visitarlos Todavía pueden entrar A ellos Y para el primer lugar El ansiado El primer lugar Antes de que demos El ganador Es importante Que le contemos A todas las personas Cuál fue El ítem central Del videojuego O sea En qué tenía Que basarse El videojuego Para poder hacer parte De nuestro campus Y llevarse Esa walk-on-one Inquilibria Que nos están mostrando En pantalla Bueno Todo esto Fue desarrollado Justamente Por el tema Principal La temática principal De nuestro jam Era Reboot the world Reinicia el mundo Y pues lo que buscaba Era justamente Como Hacer Ese cambio Completo Desde los videojuegos A tener una nueva Perspectiva Y pues Este juego En especial El juego Que ganó Es un juego Que me pareció Súper Súper tierno En la forma En la que lo aborda Porque también Lo piensa Desde un escenario Un poco más futurista Y incluso También mecánico Pero pues Nos pone A imaginarnos Que estamos En otro mundo Completamente diferente Y el ganador Es Apolo Express Y pues Como ya sabíamos Los resultados Antes de que terminaran Con nosotros Está Iván Que es el ganador De este jam Y que por aquí Está Hola Iván ¿Cómo estás? Ay Acabo de prender Mi cámara Pero no se ve Hola Iván Creo que se dañó Tu cámara Sí No sé ¿Qué pasó ahí? Si quieres Gira la cámara Y luego la vuelves A girar A veces pasa Bueno Bueno Pero bueno Bueno Que vamos Pero entonces Hablemos un poquito Más del juego Mientras Iván Se reconecta Ya ya puede Ajá Iván Felicitaciones Felicitaciones Por este premio Felicitaciones Muchas gracias Por haber participado En este Campus Party Teníamos una sorpresa Porque no lo hicimos Público Y no lo hicimos Público Porque no queremos Que la gente sintiera Que la motivación Era el premio Sino realmente Reboot de un wall Junto a Campus Party En su edición digital Cuéntanos un poquito Sobre tu desarrollo Sobre cómo te sientes Y sobre esa sorpresa Que Wacom te trae Pues creo que Nadie O sea Por lo menos Nadie de mi equipo Esperaba ganar O sea Cuando empecé Como yo A ver quién Entraba al jam Fue como Bueno Ahorita somos Tres personas Y vemos quién va entrando Pero pues al principio Estaba yo Y empecé como A preguntarle a mis amigos Que quién quería Y ya algunos Como que les tenía miedo Yo también tenía mucho miedo Es mi primer jam De hecho Y ya conforme Fuimos agregando gente Fue como muy Muy gratificante Ver como el avance Que iba teniendo cada uno O sea De que Pues la artista Que desempeñó En los escenarios Pues empezó a mandar Los bocetos Y conforme íbamos Viendo los bocetos Íbamos acomodando El gameplay La chica que hizo Personajes también Trabajó súper rápido De que ya La primera La segunda noche Que estuvimos trabajando Ya tenía los bocetos Ya teníamos Como el personaje Ya establecido Ya estaba De hecho Ya estaba listo Para modelar Entonces Me gustó ver Que El equipo Trabajó muy bien Y Todos lo sacábamos Como a tiempo Rápido Entonces Pues no sé Yo me siento muy orgulloso De todo mi equipo Y del proyecto Que sacamos En tan poco tiempo La verdad No No esperábamos Siquiera Ganar No sabíamos Que íbamos a terminarlo Siquiera Y Pues estoy muy muy feliz Bueno pues Y me alegra mucho Esa motivación Porque A veces eso pasa A veces uno simplemente Se monta en el bus Porque Porque parece un buen plan Y otra gente también Lo considera Y mira que terminan Pasando cosas increíbles Hablamos un poquito Realmente sobre la temática Del juego De que se trata El juego consiste en Bueno para empezar El contexto del juego Es que Estamos en un Futuro Donde encontramos Un planeta Habitable Y entre todos Los seres vivos Hemos decidido Volver a Bueno Abastecerlo Para vivir ahí Después de todo Lo que nos ha pasado Hemos decidido Volver a empezar En otro lugar Entonces el equipo De Apolo Express Se encarga De llevar Los paquetes De provisiones Entonces tienen Que entregar Desde la banda Mecánica Tienen que entregar Las cajas A la estación De entrega Y pues entre ellos Se hacen como Esa competencia De quien entrega Más cajas Y de eso trata El juego Básicamente Ok genial Bueno Muy interesante Muy emocionante No sé Julián Si quieras entregar Unas palabras Como patrocinadora A los ganadores De parte Ok claro que sí Bueno no pues Que disfruten Mucho de este Igual Y imagínate Si simplemente Fue como por Entrar Hacer algo Con los amigos Creo que así Empiezan de igual Forma Grandísimas Empresas Entonces Espero que le saquen Bastante provecho A esta Wacom One Y pues que sigan Haciendo de este Mundo El lugar Más creativo Y mejor posible Entonces Disfruten mucho De su premio Ya se los haremos Llegar por supuesto Disfrútenlo mucho Muchas gracias Bueno Y Sandra Que también Estás súper emocionada Tú como Digamos Cabeza Que convoca Que nos ayudó Con los desarrollos En el superior campus Que conoces Este tema De los desarrolladores Y conoces A las personas En los estudios Tú te has involucrado De una manera Discutiva Con el gaming En Colombia Y en Latinoamérica ¿Qué quisieras decirle No solamente A quien gana Sino a quien participa Y a quien nos está viendo Diciendo Yo tenía una idea Que era buenísima Pero Bueno Un Game Jam Es una iniciativa Que te va a permitir Sacar toda esa energía Creativa que tienes Y también te permite Entrar en un escenario Donde quizás No esperas Tener esos retos Nosotros pusimos Además del tema Pusimos otros retos Extra Para que todas las personas Pues tuvieran la oportunidad De generar Ideas Inclusive más complejas O más sencillas A lo que se podrían imaginar Que esos son Los diversificadores Entonces Si tú quieres hacer Un videojuego Y no sabes Cómo empezar Simplemente Hay que empezar Simplemente Hay que coger Y como Ya Me voy a poner Los pantalones hoy Me bañé Y vamos a empezar Este videojuego Y quizás En el camino Te encuentres Con otros aliados Así pues Como nuestro querido Iván Se encontró Con otros aliados Y que Empiezan contigo A ir en esa misma ruta Y lo mejor del caso Es que tú puedes encontrar Todo eso En Tangrandi Jugando Una comunidad Slash medio de comunicación Que está fomentando La industria De videojuegos En Colombia Y América Latina Por suerte Hemos tenido Conversaciones De este campus En otros escenarios Una de nuestras llameras Del Women Game Jam Estuvo en el escenario De Ecuador Y en el escenario De América Latina Hablando de mujeres En los videojuegos Lo máximo Hemos tenido conferencias De otros actores diferentes Dentro de campus Que están hablando De cómo desarrollar videojuegos Cómo hacer tu estrategia De marketing para videojuegos Cómo tocar este tema Cómo mirar esta cosa Y recuerden que además Dentro de la industria De videojuegos Necesitamos Muchísimos saberes Programadores Ilustradores Animadores El que va a hacer El back-end El que va a hacer El front-end Necesitamos también Historiadores Necesitamos comunicadores Psicólogos Etcétera Etcétera Y los gamers También hacen parte De toda esta iniciativa Entonces En serio No se lo pierdan Nosotros hicimos Un showcase Un showroom Para que ustedes vean Todo el talento De lo que hay En Colombia Y en América Latina Hay juegos De colombianos Que ya no están En nuestro país Sino que están En otros lugares Haciendo juegos Y unos juegos Así Buenísimos Que se los recomiendo Muchísimo Y que espero Que ustedes También tengan El tiempo Y el ratico Para compartir Estos juegos En casa Con sus familias Y ayudarnos A crecer Esta industria Bueno Pues señor Gracias por esas palabras Y le voy a pedir El favor A producción Si me hace un cambio De pantalla chiquitico Para que la gente Pueda ver Un poquito de apoyo El juego ganador De nuestro game Que lo tengo En mi segunda pantalla Aunque no lo van a poder Escuchar Si tenemos acá El multijugador Donde toca recoger Paquetes Y salir corriendo Antes que los otros Tres pícaros Me los quiten ¿Verdad? Sí Exactamente Bueno Pues lamentablemente Yo aquí Solito No puedo jugar No puedo jugar No podemos Nos faltó Un plugin En línea Para poder Esa era justamente Uno de los De los diversificadores Que me inventé Para el Jam Y era que Trataras como De encontrar Esos juegos Para jugar Con alguien más En casa Porque Pues muchas veces Los videojuegos Son así Solitarios Y entonces No puedes estar En compañía De tu familia Jugando Y pues este juego Era justamente Para que compartiéramos Con quienes estaban Con nosotros En esta campus Ahí Llamiando Bueno pues Muchísimas gracias ¿Qué otro diversificador Usaron Iván? Quisimos usar El de Boquita Linda Con la canción El que nos hizo La canción Estaba muy inspirado Y quería poner Bueno le pedimos La canción Justamente Nos dijo Ah yo le Bueno Le comentamos Que estaba este diversificador Y dijo Ah yo lo puedo hacer Me puedo aventar Una canción hecha Con puros sonidos Con mi boca Y ya Nos la mandó Y a todos nos gustó Entonces fue como Ah bueno pues Con esta podemos Vale Boquita Linda Los diversificadores No eran obligatorios Pero pues te podían Como ayudar a crear Algo ahí dentro del juego Para que lo hiciera único Y Boquita Linda Se refería a que Todos los audios del juego Debían ser realizados Con la boca O sea Sí También Nos daba como cosa Que el programador Que por cierto El programador Para mí se lleva Como todas las flores Porque Pues fue como El que se llevó Toda la acción De que Como un día antes Todos le estábamos Mandando los books Que encontrábamos Y él estaba lloviendo Y él como de Oh ¿Qué hago? Cuando le mandamos La canción También ya fue como Ya fue como lo último Que agregó Entonces también Él se merece Como su aplauso Porque se me pasó A hablar de él Bueno Está bien Está bien Chicos Muchas felicitaciones Iván Para ti Para todo Tu trabajo Espero que disfruten Mucho de ese premio Julián Ya en trámite De cierre Si quieres Decirle algo De despedida A Iván Y a la comunidad Campuzera Que te está viendo En este momento Ya que sí Bueno Iván Felicitaciones Y que sea el inicio De muchísimos más éxitos Para ti Para tus amigos Y Vemos que Se inspiran bastante Todo el equipo Estuvo bastante inspirado Y obviamente Para que Todos podamos disfrutar De este juego Y de los otros Que vendrán También más adelante Entonces Felicitaciones Muchas gracias Y chicos Ustedes Campuseros Antes de irnos Y antes de que sigamos Con más Campus Party Quiero compartir Un mensaje Súper rápido De .co Internet Que tiene Un obsequio Importantísimo Para ustedes 200 MB De espacio de almacenamiento 5 correos electrónicos Y un constructor web Solamente Tienen que entrar A www.co Internet .com .co En el paso Número 1 Se aseguran De que su dominio Este disponible Paso número 2 Diligencia En todos sus datos Con el código Campus Entretenimiento Con 2020 Paso número 3 Aceptar En el dominio Redirigido De dominio Y listo Por si acaso No saben Que es lo que Estamos regalándoles Porque más de uno Se pierde Es la página web Que tú necesitas Para que tu empresa Tome Deje de ser Un túnel Por ahí Volando Que se vuelva En la empresa De mis sueños .com .co O Arroba Mi empresa O etc Entonces es un regalo Que .com Perdón Internet Tiene para todos Ustedes Y dicho lo anterior Quiero agradecer A todos mis invitados Que estuvieron hoy Con nosotros Muchísimas gracias No solamente Por participar No solamente Por la premiación Sino porque Eres un socio De Campus Y si haces También que todo Esto sea posible Un gusto Saludar Sandra Nos vemos En otro año Campuseros Eso espero Y ojalá En la presencial Sandra Tan grande Y jugando De aquí Por toda la Ayudo Y van por haber Participado Y ustedes Campuseros No se me muevan Porque ya está Preparada Alejandra Con más de programación Y tenemos a la noche A Brian Con música Y la invitación Que nosotros Cuiden hace un ratito Tenemos más De Wacom Y más de ilustración Con un invitado Muy especial Eduardo Peña Desde Singapur Entonces no se muevan Nos vemos en un rato Chao, chao Bye, bye Adiós ¿Te has preguntado Cómo es posible Ver todo lo que está A nuestro alrededor? Las formas Las figuras Los objetos El movimiento Y el tamaño ¿Has tenido La posibilidad De comparar La visión Que tienes De tu ojo Derecho Frente a la De tu ojo Izquierdo? ¿Has identificado Que si formas Un triángulo Con tus manos Y miras A través De ese triángulo Ocluyendo Tu ojo Derecho Y luego Tu ojo Izquierdo La imagen Se corre? ¿Has jugado Con ilusiones Ópticas? Si tomas Un tubo Y lo ubicas En uno De tus ojos Y luego Ubicas La palma De tu mano Vas a identificar Que ese orificio Que se forma Del tubo Está en el centro De la mano ¿Por qué Sucede Todo esto? Aquí Algunas simulaciones Aquí podemos Percibir Una mancha En el campo Visual Aquí Hay una pérdida Del brillo Y de la iluminación Aquí Algunas alteraciones De nuestro campo Visual Aquí Algunas distorsiones De la imagen Si lo tuyo Es la biología Y te gusta El funcionamiento Del cuerpo humano Y te llamo O te causó Curiosidad Los datos Que te acabo De mencionar No debes Buscar Más información En el programa Optometría De la Fundación Universitaria Del área Andina Vibra Vibra Los puntos Del mismo ritmo No se envuelve A todos La misma canción Siente 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 La futuro Siente Siente Gracias por ver el video.